En el Patronato Nacional de la Infancia estamos muy contentos de materializar el día de hoy un proyecto que iniciamos hace algunos meses de la mano de UNICEF Costa Rica, del Ministerio de Educación Pública y de la Red de Cuido, que nos permite llegar a muchos niños y niñas de distintos territorios del país, entre ellos la zona de Huétar Norte, la zona de Guanacaste, y hoy precisamente estamos en Tubialba entregando materiales a la comunidad indígena. Hoy entregando las crayolas de la protección para la protección de los niños y niñas costarricenses, especialmente los niños y niñas más vulnerables. Entonces hoy hicimos una entrega de crayolas con mensaje de protección para responder al aumento de los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes por causa de la pandemia en todo el mundo y también en Costa Rica. Entonces apoyar directamente los niños, niñas y adolescentes, no solamente con mensajes, pero ofertar las crayolas para que dibujen y expresen sus sentimientos y también tienen los contactos, los números de comunicación, donde pueden llamar caso sean víctimas de cualquier tipo de negligencia o violencia. Entonces es una actividad lúdica, pedagógica y de protección. En estos momentos que estamos viviendo de esta pandemia, nos hemos dado cuenta que el Ministerio de Educación Pública o el sistema educativo como tal, en especial lo que son las escuelas, no solo son lugares donde los niños llegan a lo que es el aprendizaje, sino que es un lugar de contención. Creemos que la entrega de estos materiales que llegan directo al hogar de nuestros niños y niñas va a servir para evitar situaciones de violencia o maltrato o abuso que nuestros niños y niñas están viviendo y que podamos hacerlo de manera preventiva.